Un café y un pan Tiene yo tía y rico melón Aguardiente y bacalao No me entretenga más aquí Que lo que quiero ya lo vi Un café y un pan Bodeguero, dámelo Sin café y un pan Bodeguero, me muero Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café ¡Suscríbete al canal! Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café Anda bodeguero, sírveme primero Anda bodeguero, sírveme café ¡Suscríbete al canal!